Hola, bienvenidos al capítulo 70 del tutorial para hacer una red social con Dreamweaver IPHP. Estábamos haciendo el asunto de los desplegables dependientes, ¿de acuerdo? Teníamos de momento un par de desplegables que veíamos aquí en la página, ¿de acuerdo? Veíamos aquí y cuando seleccionáramos uno, aquí se nos debería de cargar todo el contenido de ese subdesplegable, ¿de acuerdo? Aquí de momento no lo tenemos todavía funcionando. Lo primero que vamos a hacer es una página nueva, una página aparte aquí, ¿de acuerdo? Que se va a llamar selector.php, bueno, lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y en esto lo que vamos a hacer es sacar los datos, voy a poner el ISO aquí, bueno, voy a dejarlo en UTF-8, me da exactamente igual. Y voy a hacer una selección, ¿de acuerdo? Un juego de registros de mi base de datos, como siempre. Y la tabla que voy a obtener los datos va a ser TBL Actividad, ¿vale? Voy a seleccionar, en este caso, contenido y, por ejemplo, voy a seleccionarlo todo y ya está. Seleccionado todo, la tabla Actividad, donde el padre sea un padre que yo le paso por parámetro, ¿de acuerdo? Igual a bar padre, ahí lo tengo. Y bar padre es un entero.